Pues hola, estamos aquí en una partida de Fortnite Este, la verdad es que no soy tan bueno jugando como yo creería Pero pues, aquí estamos, yo no tengo ningún skin, soy pobre, dale madre Pero, si se suscriben, este, vamos a tener skins Vamos a arreglar skins, porque vamos a arreglar cosas de dinero así que sea caro Y eso, uy, ok, vamos a comenzar de una vez, de una fucking vez, vamos a comenzar con esta madre Es el primer gameplay de Fortnite, quién sabe cuánto voy a subir, seguramente no van a ser mucho Porque, no sé, este, cuando estoy jugando solo prefiero más disfrutar el juego que estar grabando Y que estar hablando, igual es un arte, es un arte esto, estar hablando y estar, o sea, estar comentando Y, 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 estar comentando y estar jugando a la vez Es un arte este pedo, es un arte, 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 es un arte pedo, sí Este, vamos a ver, la verdad no voy a hacer este video tan rápido, sino que lo voy a hacer hasta que me maten Así que vamos a hablar sobre algunas cosas, algunos videos que tengo planeados Eh, primero, primero lo primero, o sea, estoy pensando, o sea, obviamente, eh, voy a subir más videos así de, de canciones Porque, o sea, eh, cantar, me gusta cantar y yo creo que no lo hago tan mal Y, pues, también estoy planeando subir, eh, un video con mi mamá No sé, qué piensan ustedes Denle like al video si quieren que, que suba el video con mi madre Hablando sobre, eh, algo que le pasó Ya pronto vamos a ver, o cosas, eh, chidas Suscríbanse al canal, sobre todo Ay, aquí tenemos la pistola, perfecto, démenla Una pistolita, a huevo Esto no me sirve para mi madre, pero, pues, ni modo Es lo que hay, eh Eh, como les estaba diciendo Si quieren algunos videos así Extras, como, con mi mamá Y eso, suscríbanse al canal Demuestren que, 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 que es lo que quieren ¿No? Me dieron una belleza, perro, perfecto Eh, demuestren que es lo que quieren Toda esta madre, yo Yo, eh, hago los videos Lo que les que ustedes quieran Vamos a seguir contando historias, obviamente Tengo una historia muy buena Preparada para, este, la otra semana Tal vez, que, es mi viaje a Belice Ay, a ver Está arriba Está, ah, arriba Pero en qué parte Estás arriba, compi A ver, estás arriba, compa Vamos a, ay No, no, no voy a desperdiciar Marciales Jeje, estás arriba Te, te escuché Te escuché, Joto ¿Dónde estás? Chinga Chinga A ver Ah, chinga Bueno Jeje, como les estaba diciendo Eh, voy a hacer Todavía voy a, voy a hacer videos Estos para ¿Por qué? Eh, chinga Güey, qué pedo Se me va el pedo Este Ah, que está aquí abajo Qué, qué, qué Qué, qué Uh, ok Eh, voy a seguir haciendo videos de historias De hecho Como les estaba diciendo Tengo una historia Una buena Una muy buena historia Preparada para Eh, lo La otra semana Así que Compártan el video Compártanlo Compártan los videos Compadres O sea, para que vengan más gente Y vean Cómo es que sufre Este, este pobre individuo Eh, con Eh, cuando cuento Mis, mis pequeñas historias Voy a, voy a Voy a, voy a Voy a hacer dos partidas De hecho en este video Y no lo voy a evitar No le voy a poner Intro ni nada O sea, estoy Estoy grabando en Playstation 4 Como podrán ver Y pues así es más fácil Eh, grabar Y pues bueno Que como les estaba diciendo Voy a subir ese video Del 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 desmadre ese De la historia Ok, tengo que ver Que nadie me esté siguiendo De la historia Eh, porque Pues me gusta contar historias Me divierte Me divierte editarlas Sobre todo Porque, o sea Las edito a mi modo Pero si quieren que cambie El modo de edición Pues lo voy a hacer Uno que sea de nuestro agrado O sea, de De ustedes Y de mí Para que Para que seamos Un conjunto Inhivelable Y seamos Este Suscriptor Y Y Persona estúpida Que hace videos Ok Así que Vamos a ver Que pasa En este gameplay Vamos a seguir viendo Eh Como les dije Yo quiero subir Eh, videos Constantes Porque Eh Pues La verdad es que Hace bastante Que quería empezar A subir videos Constantes Pero Eh Grabar canciones A veces Es bastante Trabajoso Así que Supongo que Es Menos Trabajosa La parte De la edición Eh Sobre todo Por las canciones Que canto Que ahora son Son The Queen Verdad Que son un poco Más Más Difíciles De grabar Por las armonías Los arreglos Y esas cosas Así que Supongamos Supongamos Digamos Que 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 va a ser Cool Va a ser Va a ser Bastante cool Este es mi primera No es mi primera Partida en Fortnite Pero si el primer video Que hago Y resulta que cuando Quiero estar O sea Todo estaba silencioso Wey Y cuando Me puse A grabar Todos empezaron A hacer ruido Viene Viene el de los sorbetes El del helado Por si no saben Que es un sorbete Por si no les dicen Así Tengo que caminar rápido Porque viene La zona Eh Ok Eh Ahí viene el de los sorbetes Y todo ese desmadre Pero bueno Eh Al tema Lo que iba Eh También voy a estar subiendo Historias de terror De vez en cuando Eh La próxima va a ser De Lauren Jack Esta madre va a durar Como 43 minutos Pero Espero que les guste Así que Eh Dejen su apoyo Demuestren Demuestren su apoyo Aquí en estos videos Del joven canal De Cocrax Que apenas va Iniciando sus proyectos Más fuertes Creo No se como los vean Ustedes la verdad Pero si me dan apoyo Supongo que van a ser Los más fuertes Eh Estoy subiendo Fortnite Porque Pues es una Partida Bueno Es un juego Bastante interesante Se está Se está loggeando Y está gritando Las personas de la construcción Chinguen a su madre Todos Eh Así que Pues Creo que Para 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 decir cosas Así importantes Que van a ver en el canal Voy a estar subiendo Fortnite No se que les parece Eh Como les repito Dejen su like Dejen su apoyo Eh Sobre todo En los videos Que Que tienen Menos visitas Vayan y véanlos O sea Está Yo se que La mayoría de los videos Están buenos Algunas veces son largos El de dos horas Porque son Son streams Y pues a veces Me gusta hacer streams En el Playstation 4 Y sin decirle Sin decirle A mi amigo Chester De que estoy grabando Para que sea más Así como que más Espontáneo Así que Veanlos 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 Están chidos A huevo Yo lo digo Lo dicen las demás personas Todos los videos Están chidos Este Hace poco hice una broma Con mi primo También vean ese video Por ahí Por ahí va a aparecer Al final Seguramente De este video Y bueno Aquí como ven Hay un pedazo de hierro Y vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Alguien está cantando A la perga Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Quedan 31 Y no me he cruzado Con ninguno Ay wey Eso siguió Eso siguió WTF Eso rimó Me salió Verso Sin esfuerzo Que tal si subo Ahí No sé Es que no sé La verdad Donde se va a cerrar La zona Ahorita que se cierre Vamos Bueno Bueno si Ahorita que se cierre Vamos a ver Por donde es que Por donde podría subir No sé Ni donde estoy No hay nadie Así que voy a estar Reuniendo materiales Ahorita Esta madre Está bastante Complicada Y ahí viene la zona Perfecto Vamos Ok Ok Se encerran Un lugar No es tan que la madre Pero vamos a ir Ok Ya apareció Merchientes Perfecto Ya valió más Miren Y es un noob Como yo Ok Bueno Pues hasta aquí el video Chingado Ok Ánimo Hasta luego Señores Como bien Un tal Rexiris 717 Seguramente Un fan De Wigetta De Vegeta Los pinche Jotos Esos Me mató Un niño Rata Como mi primo Michael Esa madre No sé Cómo se tiene El finche nombre Cambio el nombre Está bien culero La verga Así que Nos vemos en otro video Y pues Suscríbanse Suscríbanse Al canal Y Vamos a estar subiendo Contenido variado Como siempre Y Contenido que les puede Gostar a ustedes Así que Espero estén Estén disfrutando Del nuevo Co-Cracks Que va a estar subiendo Videos más seguidos Adiós